Todos nos juzgan sin razones, como si fuera un pecado El que tú me estés queriendo, y el que yo te esté adorando Oh tanto, tanto Nadie comprende que lo nuestro es un amor tan sano Que Dios nos trajo al mundo, el uno para el otro, para amarnos A escondidas buscaré, la manera de verte, aunque sea por un instante Y si es prohibido nuestro amor, lucharás a lo imposible A escondidas, a escondidas, a escondidas La, 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 la... La, 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 la... A escondidas A escondidas Chau, el Santos Y si es prohibido nuestro amor, lucharás a lo imposible Y a escondidas Y a escondidas te veré, moro Todas las tardes y escondidas No es un pecado, no es un pecado, no es su amor El amar es lo más sano que su Dios, por eso espero por ti Para abrazarnos Para abrazarnos Para abrazarnos, a llorar y olvidarnos A escondidas Y a escondidas Gracias por ver el video.